El doctor Larrañaga se suma a la posición del Partido Socialista y del Partido Comunista y no es nuevo estas coincidencias del doctor Larrañaga con el Frente Amplio, así que bueno, era de esperar. El Partido Socialista además es el partido del exministro Díaz, que cuando asumió en el Ministerio del Interior en una nueva gestión del gobierno pasado, lo primero que hizo fue largar 1200 presos sin un plan de contingencia, sin un plan para parar lo que iban a hacer. Bordaberri dijo que en la sustancia del proyecto de bajar la imputabilidad, mantener los antecedentes de los menores y crear un instituto especializado, están de acuerdo con el senador Luis Alberto Lacalle. Quizás él tiene alguna discrepancia con el instrumento que estamos planteando nosotros, pero en la sustancia estamos de acuerdo. Lo que pasa es que el Frente Amplio no vota los proyectos y tiene mayoría en el Parlamento, entonces la única forma que nos queda a nosotros de trabajar es saliendo a recoger firmas y que el gobierno, los partidos, escuchemos a la gente, la gente hoy está gritando con su firma, hagan algo, protejanos.